Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias, llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza. Un día como hoy, 31 de mayo del año 1970, 50 mil peruanos murieron y 20 mil desaparecieron. Sucedió un terremoto y luego un aluvión en Yungay, Ancash. Cada año en esta fecha, se realiza un simulacro de sismo a nivel nacional. En Tarapoto y alrededores, esta mañana, se desarrolló la actividad como un recordatorio y aprender como enfrentar un movimiento de 8 grados de magnitud, como lo vivido en la Amazonía peruana la madrugada del domingo. Director del Colegio Santa Rosa denunció que travestis han convertido la cuadra 1 del Girón Progreso, frontis del plantel, en un prostíbulo clandestino. Todos los días, muy temprano por la mañana, encuentran gran cantidad de preservativos en la vía pública. Bomberos controlaron incendio esta madrugada, en almacén de Molino por el sector Maronilla, carretera Fernando Belaúnde Terri Norte, donde guardaban cascarilla de arroz. En apariencia, chispas de soldadura habría provocado el fuego. La cascarilla se quemó durante toda la noche, de manera lenta, hasta que el humo hizo notar lo que sucedía al interior. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD. Es seguridad y confianza.